Hagan un poco de conciencia, un poco de conciencia porque también la gente transita, cruza, hay lugares también que el peatón tiene que cruzar en puntos adecuados, no nada más es cruzar a la mitad de una cuadra, hay los puntos de la izquierda donde están las hebras para el paso del peatón, ahí deben transitar también, no pueden transitar en cualquier cruzar, en cualquier punto. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar su vida, hay veces los conductores vienen en exceso de velocidad, otros que se pasan el alto, entonces pues si le hacemos conciencia a nosotros que traten de hacer conciencia por favor los conductores para respetar los señalamientos.